Ven y sana mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas ¿No ves que estoy sufriendo? Es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí que lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí que lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctores y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Que venga un paramédico que me dé un electroshock El shock, el dolor, el calor El cariño que me da es Respira siempre boca a boca Y que las camigas suyas no están Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor La cura de este amor Agua estrella amada para que tú vuelvas No ves que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba Abrazame Y dime que me amas, abrázame Y dime que me amas, abrázame Y dime que me amas, abrázame Y dime que me amas Y dime que me amas, abrázame Y dime que me amas, abrázame Y dime que me amas, abrázame